No, pero vean estas bellezas. La señora gallina está sacando pollitos. Fíjense la cantidad que hay. Estos acá recién, recién, recién terminaron de salir de los huevos. Están todos mojaditos todavía. Ahí hay tres, cuatro que están recién nacidos, cinco, seis, siete y ocho. Ocho pollitos ya tiene. Esta es la que tenía huevos celestes y huevos blancos. Vean este, recién, recién salió. Está fresquito todavía. Qué hermoso que están, ¿no? Ven, eran huevos celestes. Y acá la vecina todavía, todavía nada. Falta unos días todavía, falta. Pero esta se le adelantó. La señora gallina. Vean qué lindo que están los pollitos. Tan hermoso, ¿no? Una gallina criolla. Y esta, le faltan unos días todavía. Están así de ese color los huevos porque están marcados. Acá hay unos huevos. Allá hay más huevos. Hay unos cuantos huevitos. Acá está la señora pava. Que está nerviosita, 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 porque está sacando pavitos. En realidad no está sacando pavitos, está sacando patitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, tranquila! ¡Ay, pero qué hermoso! Vean lo que son esas bellezas. Tres patitos tiene. ¡Vean qué linditos que están! ¡Hola! ¡Hola, hola! Estos dos son iguales. Ah, no, este más clarito. Y este es bien negrito. Negrito con el pechito blanquito. Falta un huevo nada más. Que no sé si va a salir porque no, está picado. Por ahí sale, podés escucharlo dentro. Tan hermoso, ¿no? ¡Qué bello está! Aquel parece que ya tiene hambre. ¿El señor pavo? Está reclamando como si fuesen suyos. ¿No, pavito? Aquella ya es la que le crió a ella. Del papá y la tía. ¿Ven qué hermoso que están? Se van a ir a juntar con los otros. Hay ocho más allá. Ahora son once. Diez, once. Y este huevito se va a quedar que no sé si va a salir algo de este huevito. Pero vamos a dejarla y a ver qué pasa.